Intro Muy buenas y te presento Shingeki no Kewin de Lost Frontier Un spin-off fanfic que estoy llevando yo en una aplicación conocida como Wattpad En esta aplicación tu puedes publicar tus historias, libros, etc Es una aplicación totalmente gratuita y no necesitas registrarse Exceptuando en el caso de que quieras comentar o votar la obra Al final de cada capítulo de estos vídeos te dejaré siempre un enlace para que puedas ver mi novela En el caso de que quieras leerla y te interese sobre todo la trama de Shingeki no Kewin Es una historia bastante más oscura en la cual Eren es llevado a un mundo paralelo Aquí te dejo el primer capítulo del tercer arco de esta novela Te agradecería mucho que le das un gran like, apoyas en esta serie Y si te interesa mi contenido suscribirse al canal Y sobre todo si esta novela quieres que llegue a más gente Ayúdame a compartirla y difundirla por todo el mundo Muy buenas y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!